La ministra secretaria general de gobierno Cecilia Pérez expuso sobre la situación de televisión nacional abordando puntos como la ley 21.085 que actualizó la normativa que regula este canal estatal con el fin de asegurar su carácter público y competitivo. En relación a la crisis la ministra dijo que tiene distintos componentes, por ejemplo la llegada de nuevas plataformas digitales. Señaló que TVN comenzó a tener un serio deterioro producto de deudas acumuladas y expresó que probablemente estas se profundicen. Y por lo tanto nosotros en esta sesión hemos dado certeza de que la convicción del gobierno del presidente Sebastián Piñera es a proceder a la capitalización en la forma y en el fondo que señala la ley de capitalización. Y con respecto a los otros mandatos por los cuales se ha conformado esta comisión investigadora, no nos compete a nosotros como ejecutivo pronunciarnos toda vez que son episodios o conflictos propios internos de televisión nacional. El diputado Luciano Cruzcoque señaló que todos estos temas son necesarios de revisar para mejorar el actual modelo. Dio cuenta de cómo había sido la negociación que se había llevado adelante precisamente para la capitalización de cerca de 47 millones de dólares para la creación de una señal cultural y para capitalizar TVN después de muchos años que no se había capitalizado. Y también de la debacle económica que está viviendo el canal y de cómo eso nos obliga también a nosotros como legisladores, al ejecutivo, a tomar cartas en el asunto para ver de qué manera mejoramos el modelo que Televisión Nacional tiene actualmente y que obviamente no se está sustentando económicamente porque no se saca mucho con meterle recursos hoy si vamos a volver a esa misma situación de acá en adelante. Por su parte, el presidente de la comisión investigadora, Marcelo Díaz, indicó que surgen muchas dudas. Primero lo ocurrido con los integrantes del directorio y luego el proyecto sobre adecuaciones competitivas de TVN. Por cierto, tenemos que indagar lo que ocurrió con este dime directo entre los miembros del directorio que parece ahora que ellos quisieran enterrarlo y la verdad es que a nosotros nos parecería una enorme irresponsabilidad haber lanzado tremenda polémica que daña el canal para luego tratar de meterlo bajo la alfombra. Y en segundo lugar, una señal de alerta es que TVN ha presentado un proyecto que se llama adecuación competitiva que puede llevar de contrabando la idea de pagar indemnizaciones y despidos y nosotros para eso no estamos disponibles. Se autorizó una capitalización de TVN para adecuarlo tecnológicamente a los desafíos de la televisión digital y para la creación de una señal cultural y educativa. Y debe hacer ambas cosas, no una, no puede elegir, tiene que hacer ambas. Y por tanto nosotros esperamos que cuando TVN concurra estas dudas se aclaren y podamos, además de fondo, discutir qué vamos a hacer con una televisión pública con un modelo comercial porque ese es el problema de fondo. Tras escuchar a la ministra, la comisión detalló el listado de invitados para las próximas sesiones entre los que se cuentan el presidente del directorio de TVN, el contralor interno, los tres sindicatos del canal, ex ministros y su director ejecutivo, Jaime de Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!